¡Pero qué bonito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Es así! En el gusto popular para su gente maravillosa y sus miles de seguidores Bailando con la gran banda de orquesta Armonía Musical Huasta, Colomense y Ancash ¡Vamos cerrando, Croscoma Ramírez! ¡Siempre adelante! Con producciones La Voz de los Andes, ¡autoridad en folclor! Son las seis de la mañana, te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy solo me quedé Bueno, en esta ocasión Estamos acá reunidos Con mi tío Víctor Mi tía Laocadia El señor Cerrato Acrospoma Para ver y organizar Lo que va a ser la fiesta De los 60 años de mi papá Dioniso, ¿no? Más que nada Quisiera decir que Quiero que ese día salga muy bonito Que la familia disfrute Que estén también Ojalá ese día Todos presentes, ¿no? La mayor parte de la familia presente Para que todos lleven un bonito recuerdo Y bueno Más que nada Que todos se diviertan, ¿no? Toda la familia y vecindades Que estén ahí presentes, ¿no? Y bueno Tío, tú ¿Qué puedes Este Decir una opinión O algo al respecto Para que se Para que vayamos Organizando la fiesta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál puede ser Una motivación que tengas tú? Bueno Bueno Este Hoy día 9 de mayo Estamos Haciendo el contrato Con el señor Fernando Rospoma Ramírez Este Bueno Y acá con Robert Su hijo mayor Barón, ¿no? El segundo Después de Jessica Y mi hermano Leucaya Estamos haciendo el contrato Con la banda Armonía Musical Huasta Como le había dicho Este Como director Señor Fernando Rospoma Ramírez Lo hacemos Con mucho cariño Porque a mi hermano Dionisio Le gusta pues la banda Y yo sé que ese día Se va a divertir Y estaremos ahí Y decir pues, ¿no? Como decía Robert Que estemos todos Presentes Como hemos estado Hasta hoy en día Y seguiremos siendo, ¿no? La familia Reyes Flores Seguiremos siendo unidos Hasta que Hasta que algún día Ya vamos a existir ¿Qué es lo que más se Si algo tendría que agregar más? Bueno, este Aquí estamos, este Hoy Estamos, este Haciendo Nuestro contrato Para ese día El 25 De Agosto Se realice Lo hacemos con mucha voluntad Con mucho cariño Y con todos sus hijos Y aquí también Hay sobrinas Y sobrinos Y Y somos unidos Y así Quiero que seamos Hasta el final De nuestra existencia Y los 5 hermanos Y los sobrinos también Y los 5 hermanos Hasta la muerte Y somos muy unidos Y seremos Y somos el ejemplo Para nuestros hijos también Hermano Este Y hoy Y siempre Con mucho cariño Y por ti hermano Y siempre Eres mi hermano mayor Después de nuestros padres Que deje de existir Serás mi Mi padre Y a la vez Mi hermana Casimía También va a ser Este Mi madre Nuestra madre Será Y Y gracias Porque salga bien Y esperemos Señor Este Fernando Corrupoma Este Ese día Dale todo Parte de usted Y hasta el final Y salud Hasta luego Choquemos el vaso Hasta ese día Estamos Saludos A ver este Disculpe Quiero Agradecer la La visita de ustedes A la familia Rey de Flores En esta ocasión Y Me Me emociona Me emociona Bastante Estar presente En el cumpleaños De mi padrino Él es el padrino De la banda Varias ocasiones Siempre Todos los aniversarios No me dejas padrino Siempre estás ahí Con nosotros En las malas En las buenas Y con mucho cariño Con el Con el amor Que usted ha brindado A la banda Y con el mismo gesto Vamos a corresponder Es el 25 de agosto Vamos a estar bailando Hasta tomar el caldo De cabeza En la mañana Vamos a hacer Hasta la mañana Entonces salud Para toda la familia Rey de Flores Saludos Gracias Saludos 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 Con la gran banda, orquesta, armonía musical huasca, con Ognensi Ancash. Vamos cerrando, Croscoma Ramírez. Siempre adelante. Con producciones, la voz de los Andes. Autoridad en folclor. Son las seis de la mañana. Te espero en toda la noche. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas. Triste muy solo me quedé, a ver que tú no llegabas. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas. Triste muy solo me quedé, a ver que tú no llegabas. Así con alegría. Y que bien bailan los buenos amigos. Pascual Ramírez y Domitila Chávez. Sí o no, Nilo. Nos vamos a Lutma, San Marcos. Ahí, 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 ahí. ¡Oiga! ¡Oiga! Así. ¡Oiga! ¡Así! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ailando la familia Méndez López en el hermoso pueblo de Cochabamba y su gran fiesta en honor a la Virgen Santana! ¡Eso! ¡Esa puentecita! ¡Así! ¡Así! ¡Eu con gusto! Y que siga, que siga, que siga la alegría Armonía musical Huasta Polonesi Ancas Siempre avanzando con cariño y humildad Con su director Ferrando Crospoma Ramírez Volverás, dirás, eso creerás Y ya nunca más volveré A tus brazos por mentiros Volverás, dirás, eso creerás Y ya nunca más volveré A tus brazos por traiciones Volverás, dirás, eso creerás Y ya nunca más volveré A tus brazos por mentiros Volverás, dirás, eso creerás Y ya nunca más volveré A tus brazos por traiciones Y ya nunca más volveré Y el saludo especial De José Jara Valdés Para sus abuelos Carlos Valdés Y ya nunca más volveré Quedrán, dirás, eso creerás Quedrán recuperar, mi amor Pero ya será muy tarde Así bailando con alegría ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Vete, ya no quiero ni verte Ya no me causes más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Porque no tengo dinero Porque no tengo dinero Me hago Y hago Y nos vamos por Akia El paraíso escondido de Bolognesi Con Yoni, Rojas, Rojas y familia ¡Esa vueltecita! Amor de pobre pero fresco Cariño sincero te daré Pobrecitos pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importan Con amor se puede todo Amor de pobre pero fresco Cariño sincero te daré Pobrecitos pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importan Con amor se puede todo Así bailando Dionisio y Víctor Reyes Lores y familia En el pueblo de Chamas Con cariño Para los hermanos Daniel y Valentina O Jorge Esquirós Y la mamita María Quirós En el distrito de Guayán A bailar a bailar Así, así Mira que ya se van Estos muchachos de la monía Mira que ya se van A otros lugares a negra Mira que ya se van Estos muchachos de la monía Mira que ya se van A otros lugares a negra La vueltecita La vueltecita Wilmer Rodríguez Ramírez y familia La monía la acompañó Ritmo andino también tocó Lira andina Luzó bailar Y todo hasta festejo La monía la acompañó Ritmo andino también tocó Lira andina Luzó bailar Y todo hasta festejo ¡Bailando! Con la gran banda El que es de Armonía Musical Guasta ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! Ahí están los hermanos Valenzuela Cadillo ¡Arriba San Marcos! ¡Dale, dale, dale! ¡Así, así! A Alberto Arce y esposa Gaby Chinchay E hijos Por Cajatambo ¡Así, Julián Guay y Acayán! ¡Nos vamos a Pasco! ¡Con lubricante, señor de Uruguay! ¡Aprica! 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 ¿Para qué tiene que ir? Ya culminando como para ya retirarnos después de la contrata y acá pues nuestros padres vendrán para ese día y somos cinco hermanos Dionisio Reyes, Casimira Reyes y yo, Leucaria Reyes, Juana Reyes y Visto Reyes representando lo que es el hermano que falta y hermano, un feliz cumpleaños, un feliz 60 años que no se repite así nomás, sus 60 años y los demás son los consecutivos Salud. Salud hermano. Salud. Salud hermana. Salud Dios. Salud Dios. Salud. Salud, primeramente quiero agradecer al Señor Todopoderoso que nos dio la vida y nos da salud gracias a mis padres Humberto Reyes Calixtro y Aparecia Flores Polín han sido, mi padre ha sido luchador, pensador nunca se ha dejado de vencer, siempre ha luchado, a pesar de que tiene dificultades en el pie pero ha demostrado que puede más que un sano bueno y agradezco a mi madre, Aparecia Flores Polín ha sido una buena madre y que ha luchado gracias por lo que tenemos grandes propiedades en el pueblo gracias papá a pesar de que han, a su a su edad que han tenido gracias gracias por ese regalo papá en mis dos pisos de mi casa y no he podido estar presente por motivos de salud de mi esposa hermano Dionisio hoy día estamos acá reunidos todos las personas que te estiman que quieren y eres el hermano eres un ejemplo para acá para todos nosotros y así como dijo mi hermana Leo dijo somos cinco hermanos y los cinco estamos unidos y seguiremos unidos hasta la muerte hasta que el Señor nos diga hasta acá nada más algún día algún día recordaremos y diremos falta uno, falta dos, falta tres al ver este video antemano te digo hermano un feliz cumpleaños por tus 60 años de vida esta sorpresita espero que te guste y yo sé que te va a gustar ¿por qué no? porque nada más que estamos con la banda armonía musical con el Señor como director con el Señor Fernando de Dios Rospoma Ramírez ahí estará deleitando sus mejores músicas y hermanos somos cinco el que cumple 60 años el que cumple 60 años Dioniso Reyes Flores mi segunda hermana es Casimira Reyes Flores mi tercera hermana Leucaya Reyes Flores cuarta mi hermana Juana Reyes Flores el que te habla hermano el que te estima más quizás o no sé saca tus conclusiones Víctor Reyes Flores Víctor Reyes Flores hermano y acá te digo un feliz 60 años gracias bravo, bravo aplaudo primeramente las palabras de mi tía de mi tía muchas gracias es decirle que como decíamos primeramente que estamos acá reunidos para que todo salga muy bien que salga bonito entonces esas palabras emotivas de mi tío me dan me dan como que una satisfacción y de que la fiesta como decía que salga bien y sé que va a salir bien porque ellos lo hacen de todo corazón ¿no? entonces bueno también antes que me olvide le doy gracias a a mi primo Daniel que está en la filmación y que está haciendo todo lo posible para que esta grabación y también que la fiesta sea algo posible y bueno decirle a todos acá a los que están presentes también que que vengo en representación de mi hermano Enrique Reyes mi hermana Jessica Reyes Susan Reyes Daisy Reyes que también gracias a ellos se hace posible todo esto porque si la familia no estuviera unida no valoraríamos lo que es nuestro padre y lo que nos ha dado nuestra madre que también gracias a ellas gracias a mi madre madre Helen Helen que se hace todo eso también posible creo que no no llegaríamos a nada ¿no? gracias a su a su dedicación y al ejemplo de ellos que que ahora todos vamos a hacer un vamos a un solo sitio y que salga todo bonito ¿no? y un Vinny para todo eso ¿no? por todo por la fiesta por los 60 años ¡Vivíos! y que viene el cumpleaños muchos años más CC por Antarctica Films Argentina